Bueno, a ver, tenemos tiempo para hablar con Federico Carvallo. Qué importante, ¿no? Un triunfo de esta manera contra el grande que tiene esta categoría. Sí, la verdad que sabemos lo que representa Independiente, ¿no? Para la categoría, sabemos que es uno de los candidatos a volver a primera división, pero bueno, nosotros sabíamos que si hacíamos las cosas bien, podíamos sacar un resultado positivo. Y la verdad que nos merecíamos como grupo y más que nada para toda la gente que siempre nos alienta. Un gol este que va a quedar en los registros, en la historia de Almirante. Sí, la verdad que contento, ¿no? Creo que mi trabajo primero es tratar de darle seguridad al equipo, ¿no? Después si viene, bienvenido sea, ¿no? Que la verdad que suma para nosotros, que la verdad que necesitábamos un triunfo así. ¿El regalo para quién fue? Ahí, Daniel, te preguntaba en el entretiempo. Sí, el regalo para mi vieja, que ayer fue el cumpleaños, así que si Dios quiere vamos a festejar con mucha alegría. ¿Hicieron historia hoy? ¿Sentís eso? Sí, creo que sí, creo que sí. Bueno, quedamos en la historia del club por haber ganado un partido de esta dimensión contra un grande del fútbol argentino, así que la verdad que muy contento. Completame vos la frase, hoy Almirante contra Independiente tuvo mucho. Huevo, garra y personalidad. Gracias. No, gracias a vos, tal vez.